Hemos comentado varias veces cuál es la estructura básica del Adviento. La virtud teologal por excelencia en el Adviento es la esperanza. Y la manera de crecer en la esperanza es entrar en la dinámica que va de la promesa al cumplimiento. Cuando una persona falla en lo que me ha prometido, destruye mi confianza. Cuando una persona, al contrario, cumple lo que ha prometido, bueno, es un paso hacia la confianza. Tengamos presente que la confianza se construye lentamente y se destruye muy fácilmente. Y por eso, porque la confianza se construye lentamente, por eso necesitamos varios ejemplos. Por eso necesitamos varios momentos para ir descubriendo qué es lo que Dios ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo ha respondido, cómo prometió y luego cumplió. Y volvió a prometer y volvió a cumplir. Y ha hecho promesas muy grandes y su promesa, aunque es grande, no alcanza a ser tan grande como lo que nos ha dado. Observemos el tono del Evangelio de hoy, en el capítulo quinto de Lucas. La gente dice, hoy hemos visto cosas admirables, cosas admirables. La gente está asombrada. Realmente sienten que Cristo está desbordando lo que ellos hubieran podido pedir o lo que ellos hubieran podido buscar. Porque, ¿qué fue lo que nos dijo la primera lectura, tomada de Isaías, como es tan frecuente en el tiempo de Adviento? ¿Qué fue lo que dijo? Pues anunciaba que Dios iba a sanar a los ciegos y a los cojos y a los sordos y a los paralíticos. Y luego llega Cristo y efectivamente Cristo sana. Y no solamente sana a todas esas personas, sino que sana algo más profundo. Y por eso la admiración es todavía más grande. Porque Cristo sana la raíz de todas nuestras verdaderas desgracias. Esa raíz se llama el pecado. Y hasta allá llega Cristo. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Entonces, el cumplimiento de la promesa supera lo que nosotros esperábamos. Lo que Cristo logra es mucho más de lo que nosotros pensábamos. Lo dice expresamente el capítulo tercero de la carta a los Efesios. Dios nos da mucho más de lo que podemos esperar, pensar o desear. Esa es la dinámica del Adviento. Y por eso, qué provechoso es asistir a la Santa Misa. Y qué provechoso escuchar la palabra de Dios como nos la ofrece la iglesia durante este tiempo. Qué hermoso y qué provechoso ir descubriendo cómo Dios hizo camino con su pueblo. Cómo Dios fue prometiendo y fue llevando a plenitud. Y fue cumpliendo y fue cumpliendo y sigue haciendo su realidad. Y sigue realizando su plan en nuestra vida. Porque también nuestra vida se convierte en Adviento. Y también en nuestra vida experimentamos un día sí y otro también las maravillas de su amor.